¿Qué tal amigos? Yo soy Sainz y sean bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión vamos a estar dibujando a Hit como el especial 6 mil suscriptores. Muchas gracias a todos por suscribirse, por estarme apoyando durante todo ese trayecto del canal. Este dibujo es una creación mía con una referencia que tomé en la posición de Goku. Solamente fue una idea para guiarme sobre cómo hacer la posición. Todo lo demás. Es creado por mí, toda la armadura, todo lo de los brazos, hasta el fondo que es del Tokitobashi. Este dibujo ha sido muy solicitado por varios de ustedes, incluso por una persona que tiene el canal de YouTube con el nombre de El Hit. Siempre me ha estado comentando en los videos, sigo esperando mi dibujo o cosas así. Pero bueno, aquí por fin estamos trayendo al canal. Espero que sea de su agrado y comencemos con el video. TENIENDO NUESTRA HOJA DIVIDIDA EN CUATRO PARTE Después, haremos un círculo para ubicar la cabeza de Hit y lo partiremos en cuatro partes. Después haremos el contorno de la parte inferior de su cara y haremos sus ojos, los cuales los haremos parecidos a los del Super Saiyan 3. Haremos su nariz y boca. Modificaremos un poco el contorno de su cara y cejas. Dibujaremos las líneas que están por encima de sus mejillas. También haremos sus ojos y líneas de expresión. Definiremos su cráneo y agregaremos la línea que parece que parte la cabeza en dos. Añadiremos sus orejas, las cuales tienen un poco de parecido a las de Freezer, pero a diferencia de estas, estas son más largas y no tienen hoyo. Voy a bocetear muy básicamente todo su cuerpo. Para esto primeramente ubicaré el lomo y el pecho, debido a que estará corriendo. Un brazo estará doblado hacia arriba y el otro estirado hacia atrás. Una pierna estará doblada y la otra estirada. Vamos a dibujar la capa con el efecto del aire. Esto solamente es para tener una guía de la posición en que lo haremos, así que iremos modificando los detalles poco a poco. Comenzaremos a definir al personaje, comenzando por la armadura. En sus pechos llevará estas líneas. Su abdomen se mirará chico porque como Hit está corriendo, la parte de la cintura está alejada de nosotros, así que se mirará chica. Agregaremos el cuello de la armadura. Y continuaremos a hacer lo restante. Dibujaremos el cinto con su herradura en forma de hexágono. Esta se mirará entre comillas deforme, debido a la posición de Hit que ya les mencioné anteriormente. Modificaremos las piernas. Bajaremos de posición sus pechos para poder añadir la otra parte del cuello de la armadura. Modificaremos su brazo, haciéndolo más largo, empezando desde su hombro para poder añadir las secciones de la armadura que lleva por esta parte del hombro. Iremos definiendo su brazo, este llevará una codera. Detallaré su muñequera y mano. Aquí había hecho su codera con la figura en el lado equivocado, pero pronto lo moveré de lado. Haré su torso más ancho y le daré el ángulo correcto a esta parte para que parezca más que esta parte está alejada. Ahora pasaremos a hacer su otro brazo. Comenzaremos agregando las secciones de la armadura de su hombro y seguiremos por hacer el bíceps, tríceps, codera, antebrazo, muñequera y por último la mano que estará cerrada. Ahora sí modificaré la otra codera, poniendo la figura por debajo del codo. Agrandaré la capa para después trabajar en sus piernas, para esto agregaremos las líneas de los músculos y podremos ver solamente una rodillera. Haremos las líneas de su capa, estas irán de acuerdo al doble que lleva su capa, además de que estas líneas no son completamente rectas, estas brincan de hilera a hilera. Pero bueno, luego me di cuenta de que la capa no es lo suficientemente grande así que la agrandaremos. Con todo lo de lápiz hecho, vamos a pasar a marcar todo con una pluma de tamaño 01 de la marca Prismacolor y otra de tamaño 005 para las zonas más pequeñas. Comenzaremos a pintar el dibujo. En sus ojos usaré un Sharpie rojo y para la sombra un color rojo Tuxan. Para lo blanco de sus ojos, agregaremos sombra con un color gris frío de tono 70%, gris caliente de tono 20% y gris frío de tono 20%. Para su piel usaremos un color violeta para la sombra más profunda, violeta parva para el tono secundario y para la sombra más clara un color lila. Pero este lo usaremos aplicando poca presión para después rebajarle el tono con un color blanco. En la sección de piel que incluye su boca usaremos los mismos colores a excepción del color violeta y así mismo lo haremos en sus orejas. ¡Gracias! 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 50 y 30% en el anime la armadura de gil es de un color morado grisada o no sé cómo se llame ese color pero no puede encontrar ese color exacto fui a tiendas de arte para buscar ese tono de color pero no lo puede encontrar ni colores de madera y tampoco en plumones también intenté mezclando colores para darle ese tono pero no me gustaba como se miraba así que decidí hacerla con estos tonos para mí se me hace que se mira un tanto mejor que con un tono moradizo como en el anime no sé si ustedes piensen lo mismo usaremos estos mismos colores en sus poderas y muñequeras en sus brazos usaremos azul pavorreal para la sombra, agua ultramarino para el tono secundario y agua claro para la zona de más brillo. Pintaremos su cinta con los mismos colores, para su capa usaremos los mismos colores que hemos usado en su armadura. En la herradura de su cinto usaremos un plumón sharp y amarillo para el tono base, dejaremos una zona sin pintar para que sea el brillo y agregaremos sombra con un color vara de oro. En sus piernas usaremos los colores azul pavorreal, agua ultramarino y agua claro nuevamente. En su rodillera usaremos los mismos colores grises que usamos en su armadura. Ahora repasaremos todo el dibujo con un marcador para darle contraste, no lo remarcaré con las mismas plumas que usé para delinearlo porque luego se echan a perder por los prismacolor. Música 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 Llegó el momento de agregar un fondo y este será del Tokitobashi, para esto haremos las figuras del Tokitobashi. Música Remarcaremos todo esto con plumas azul y verde de tamaño 0.5, solamente porque no quiero que se vea una tinta negra al final del dibujo en el fondo. Así que ustedes pueden escoger entre usar una pluma verde o un azul, no hay diferencia o inclusive hasta una negra pero esto solamente yo lo he hecho porque se me hace que se verá mejor. En el fondo habrá tres tipos de figuras, cada una con diferente tono de color. El centro de uno de estos será pintado con un color azul denim. Después aplicaremos color con un azul verdadero alrededor del otro azul que acabamos de usar. Y aplicaremos poca presión con este mismo color por lo restante de la figura. Para después difuminar con un color azul cielo claro. Música Música Añadiremos líneas que atraviesan los colores azul verdadero y azul denim. Esto lo haremos con un color azul polvo. Música Para terminar con esta figura, remarcaremos el contorno con el color azul denim y azul verdadero para darle contraste. Música El siguiente tipo de figura será pintado con un azul aqua con mucha presión y lo restante con poca presión para pasarle por encima un color blanco. Música Aquí le agregué más sombra con un color aqua marino pero a las demás figuras decidí no agregarle sombra con este mismo color. Música Y en cambio usar un color azul sin foto y un azul verdadero. Música 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 La tercera y última figura la pintaremos con un color verde loro para la sombra. Después un verde verdadero para el siguiente tono. Música Con verde claro agregaremos el brillo secundario y para el brillo primario usaremos este color pero con poca presión para después difuminarlo con un color blanco y crear la zona de más brillo. Estas son las tres tipos de figura así que solamente tenemos que irlos haciendo por todo el fondo. Será un proceso muy largo pero creo que valdrá la pena en el resultado final. Música Música Mientras hacemos este paso vamos a pasar a mandar los saludos que me pidieron. Saludos para Néstor Art. Zeta Art. Ángel Fabián. Fefo. Laser AC. Bastián Matamala. Arturo Pro Crack. José Limón. G-Words 200. Néstor Alca Suárez. Juan Manuel. Néstor Camargo. Rod Herrera. Y saludos para Ageador. Tres 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 e Pol las explodores. Dres Tres. Y saludos para acercarte nacional de la Cámara Нач 130 de silencio. Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, este ha sido el dibujo de Hit. Espero que les haya gustado el resultado final. Me gustaría que me dejaran un comentario dejándome saber qué es lo que piensan de este fondo. Me tomó bastantes horas, pero para mí valió la pena estar horas haciendo este fondo. Este fue el especial 6000 suscriptores. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Próximamente voy a traer unas dinámicas muy interesantes para ustedes donde van a poder haber premios. Así que si están interesados en saber cómo van a ser, estén atentos al canal. Si no me sigues en mis redes sociales deberías hacerlo si te gustaría enterarte de qué dibujo estoy haciendo en el momento. Para la gente que ya me sigue en Instagram y también en Facebook, ya sabían que yo estaba haciendo este dibujo de Hit. Porque yo puse creo que dos imágenes de este dibujo en Facebook y puse creo que tres o cuatro en Instagram. Así que si te gustaría saber en qué dibujo estoy trabajando, no olvides seguirme en Instagram y Facebook. Los links los dejaré en la descripción de este video. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Yo me retiro, soy Aje Sainz y muchas gracias nuevamente. Yo me retiro, soy Aje Sainz y muchas gracias.